de vuelta en Market, Economía y Negocios. El anuncio del gobierno dominicano de los acuerdos llegados entre Haití y nuestra República Dominicana produce reacciones entre los nacionales haitianos residentes en el llamado pequeño Haití en el Distrito Nacional. Edwin de la Cruz tiene la historia. Nacionales haitianos reaccionaron de manera positiva al anuncio del gobierno sobre los acuerdos bilaterales entre ambos países, especialmente en lo relativo a la cooperación de estos para ser inscritos en el registro civil de su país y dotados de documentación. Eso es bueno, tú sabes, hay gente por aquí, los haitianos que no tienen papel, yo, yo tengo, y hay gente que no tiene. Si el presidente hace eso, eso es una vaina buena. Bueno, como ciudadano, ese yo lo apoyo. ¿Ustedes por qué? Porque hay demasiados delincuentes haitianos aquí. Y esto si ellos tienen identificación, es bueno por el país. Los haitianos que llevan aquí. No, si es así, está bueno, porque de verdad, en verdad, yo estoy viviendo aquí, yo no lo tengo. Entonces, y allá también, tú sabes, allá como está ese país, uno puede ir y que va a buscar cuarto, ni para sacar su pasaporte, porque allá no hay vida. Aquí, ¿tú me entiendes? Si se puede ayudar, porque hay bastantes haitianos, millones de haitianos que no tienen documentos haitianos ni documentos dominicanos que están viviendo aquí. Los haitianos residentes en el pequeño Haití también resaltaron la importancia de ser regularizados en su país, ya que por la falta de una identificación confrontan muchas dificultades. Como yo, tenía mucho tiempo aquí, ¿verdad? Y parió mi muchachito aquí. Todavía mi muchacho no tiene nacimiento, porque no quería dar cuando entró aquí. Tenía problemas de mi pasaporte, no tenía de una vez, después lo hago, da mucha brega para encontrar el papel. Porque hay haitianos que se enferman, que no tienen documentos, llega para el médico, los hospitales, los rechazan. No puede ayudar ni con los medicamentos. Entonces, sin documentos, no puede comprar ni una pastilla. Sería muy bueno, porque si no tiene documentos, entonces uno no sabe quién hizo algo, si está enfermo, quién es exactamente. No, no tiene nada. Si no tiene ningún documento, no se puede identificar. Eso está muy bien, porque ellos necesitan el papel de aquí, porque si uno no tiene el papel, no puede vivir tranquilo aquí. Los gobiernos dominicanos y haitianos llegaron a un acuerdo de nueve puntos que busca mejorar las relaciones bilaterales y reducir las tensiones en cuanto a la migración, el comercio y la cooperación en áreas como energía y medio ambiente. Gracias Edwin. El Instituto Duartiano pidió al gobierno en el marco del convenio firmado entre Haití y República Dominicana para que nuestro país se mantenga firme con la ley de inmigración para mantener nuestra soberanía. Edwin de la Cruz nuevamente nos tiene una historia. El presidente del Instituto Duartiano, doctor Wilson Gómez Ramírez, manifestó sus reservas al acuerdo bilateral firmado entre República Dominicana y Haití por entender que la tradición del vecino país es de no cumplir este tipo de compromisos. Nosotros tenemos que saludar todo tipo de intención que procure mejorar la suerte de Haití. Pero nosotros tenemos reservas porque la tradición ha sido que Haití no cumple, no tributa ese tipo de compromiso. Dijo que corresponde a los haitianos resolver el tema de su registro civil, pero con la ayuda de la comunidad internacional. Está de por medio lo que es el registro civil, donde está la cuestión de la nacionalidad de cada país. Y corresponde entonces a los haitianos resolver lo que tiene que ver con su registro civil, con el apoyo de organismos internacionales. El presidente del Instituto Duartiano indicó que este acuerdo no puede disminuir la responsabilidad dominicana en la aplicación de las leyes migratorias. Nada de esto puede ser en desmedro de la aplicación de las leyes migratorias. Es decir, la Dirección General de Migración tiene que cumplir con su rol y duplicar esfuerzos para evitar que las calles del país sigan tomadas por ilegales, haitianos sobre todo. Wilson Gómez Ramírez hizo estas declaraciones tras ser abordado al finalizar la firma de un acuerdo con el director de los Centros Tecnológicos Comunitarios, Isidro Torres Veltré, para difundir y potenciar el conocimiento de la vida y el trabajo del fundador del país, Juan Pablo Duarte y Díez. La actividad se desarrolló en la sede del Instituto Duartiano. Gracias don Edwin de la Cruz, el ministro de Agricultura negó que las importaciones de productos agrícolas estén afectando a los productores locales y anunció medidas para continuar armonizando los precios de los productos de primera necesidad. Nuestro compañero estelar, Edwin de la Cruz, nos cuenta más. El ministro de Agricultura, Limber Cruz, salió al frente de las denuncias de productores locales que afirman que las importaciones de productos agrícolas les están llevando a la quiebra. Es una mentira repetida muchas veces. Nosotros sabemos bien claro, tenemos bien claro cuánto y qué tipo de permiso dar, solamente para llenar los huecos. Yo no tengo la culpa de los permisos que se dieron en el pasado. El ministro insistió en que las medidas adoptadas por el sector agrícola del gobierno han mantenido la estabilidad de los precios de los productos. Nos hemos reunido con los diferentes sectores, tanto del comercio como de la producción del país y en ese sentido hemos logrado armonizar y crear la política necesaria para que el pueblo dominicano siga consumiendo productos a buenos precios y no se descuide la rentabilidad del productor. De igual modo, el director ejecutivo de Inespre, Iván Hernández Guzmán, dijo que el equipo trabaja en armonía para garantizar los precios bajos en los productos de la canasta familiar. Productos y que vamos a tener las puertas abiertas para trabajar en conjunto con toda la cadena de comercialización para que al final los beneficiarios sean el pueblo dominicano. Estas declaraciones fueron ofrecidas en el marco de la firma de un acuerdo entre el Ministerio de Agricultura, Inespre, productores de cebolla y comerciantes, donde estos últimos se comprometen a comprar la producción total de cebollas del país y hacerla llegar al consumidor a no más de 35 pesos la libra. Comerciantes y empresarios advierten que se producirían despidos masivos de empleados en el sector que representan y piden al gobierno eliminar privilegios por los 200 millones que reciben algunos sectores. Nuevamente, Edwin de la Cruz tiene la historia. El presidente de la Cámara Dominicana de Empresarios Comerciales, Ingeniero Iván García, advirtió al gobierno que se verán obligados a reducir su empleo manía entre un 10 y un 15 por ciento si el programa FASE es eliminado. Porque el único sector que no ha realizado despidos masivos en el país es el sector comercio. Pero si una empresa con 50 empleados que está percibiendo cada uno de ellos son 250 mil pesos mensuales, que es un alivio para la nómina de nuestras empresas. Si nos los quitan, ya hay muchos, inclusive aquí presentes, que me han llamado y me han dicho presidente, vamos a tener que sacar entre el 10 y el 15 por ciento de los empleados. García también pidió al gobierno eliminar privilegios que tienen algunos sectores los cuales reciben incentivos por más de 200 mil millones de pesos. No es posible que le den más de 200 mil millones de pesos para que haya estabilidad de precios y que sin embargo continúen incrementando los precios en medio de una pandemia al pueblo dominicano. Es un tema importante en la reforma fiscal que hay que quitar todos esos privilegios irritantes. El representante de los empresarios además manifestó su preocupación por la amnistía para la revalorización del patrimonio, pues se entiende que también debe variar el porcentaje del IPI. Pero tenemos un problema. ¿De qué vale que nosotros, incluyendo también los mismos senadores, incrementen el valor, por ejemplo, de su vivienda, de su edificio? Que si costaba 20 millones, bueno, ahora vale 50. Pero si continúa pagando el mismo 1 por ciento del IPI, ¿en qué estamos? Entonces usted va a pasar de pagar 200 mil a pagar 500 mil pesos al año. Por un bien que no nos está produciendo dinero. Estas declaraciones fueron dadas en el acto en que la Cámara Dominicana de Empresarios Comerciales recibió un reconocimiento del Senado de la República entregado por su vicepresidente Santiago Zorrilla. Gracias a nuestro campeón Edwin de la Cruz. La Fundación Institucionalidad y Justicia Finco instó a las autoridades judiciales a revisar las sanciones y multas que han comenzado a aplicar a violadores del toque de queda. Servio Tulio Castaño, vicepresidente ejecutivo de la entidad de la República, indicó que no ha quedado claro el método para determinar o atribuir el monto de las multas por infringir el toque de queda, el cual no se sustenta en un poder normativo de acuerdo con lo que establece la legislación sobre esa materia. Esto de alguna forma genera que en situaciones excepcionales o de imposibilidad material para el ciudadano tengan que quedar a la subjetividad de los agentes del orden, lo cual permite zonas grises que funcionan como caldo de cultivo, de abuso y extralimitaciones. Todo esto sin perjuicio de la ponderación necesaria respecto de la realización de arrestos con carácter de sanción penal sin que la correspondiente norma que prorroga la declaratoria del estado de emergencia haya dispuesto la suspensión del cumplimiento de las formalidades legales y garantías mínimas del debido proceso para la privación de libertad. Dijo que fijar las multas por encima del monto suficiente más que servir como una sanción justa con efecto disuasorio pudiese incluso entrar en el sinuoso camino de formas de arbitrariedad avaladas por el estado dominicano. En otra información, el doctor Francisco Álvarez, ex coordinador de participación ciudadana, afirmó hoy que es correcta la decisión del gobierno de contratar abogados para rescatar los bienes del estado en manos de particulares. Más detalles con nuestro compañero Edmundo Ledesma. El presidente Luis Abinader está decidido a que los bienes del estado en poder de terceros sean recuperados, por lo que contrató abogados para esos fines. Francisco Álvarez, de participación ciudadana, entiende que es legal la decisión del mandatario. Y lo que harían entonces, esos abogados lo que harían es que se constituirían en actor civil por parte del estado dominicano. En un caso penal donde el ministerio público está tratando de probar una infracción para que haya una sanción penal, en ese mismo caso, accesoriamente, hay un abogado del estado, puede ser privado perfectamente, pues que tiene por finalidad la recuperación de los bienes, que se condene a ese infractor de la ley a pagar una indemnización al estado. Sostuvo que no habrá conflicto entre el ministerio público y los abogados contratados. No creo que va a haber ningún conflicto entre fiscales y abogados porque los fiscales no se constituyen en actor civil. Asimismo, dijo que hay que reformar la ley que creó la Cámara de Cuentas, ya que ese organismo funciona como si estuviéramos en el siglo XVIII. Gracias a mí mismo. Edi, solo recordar una frase que mencionan estos días. El gran cambio empieza en la justicia. He dicho en varias ocasiones, el libro que leí, ¿Por qué fracasan los países? Me me olvido el nombre porque son unos ingleses, es un nombre rarísimo. Pero el tema es que ese libro, en resumen, indica que un país se desarrolla y está demostrado históricamente o fracasa económicamente dependiendo de las instituciones políticas que tenga. Si tiene instituciones políticas y democráticas fuertes, es un país que se desarrolla económicamente porque así lo determina la historia. No es un invento, no teoría. Si tiene instituciones políticas débiles, se queda en el ostracismo. Se queda en la... En los cuentos chinos. En los cuentos chinos. Así mismo es. Entonces, aquí somos un país de mediano crecimiento y no somos un país que debería estar como Corea del Sur, como Taiwán o como cualquier país de esos que se ha desarrollado en los últimos 50, que hace 50, 60 años era igual que nosotros. Y que ahora nosotros no somos Haití, pero tampoco somos Corea del Sur. Y hace 60 años Corea del Sur tenía una estructura económica igual a lo peor que era de nosotros. Porque hizo cambios institucionales, pero especialmente porque había instituciones políticas fuertes. Entonces, si nosotros no tenemos justicia, no puede haber instituciones políticas ni nada fuerte. Es un desastre. Así que, el gran cambio que está enarbolando el presidente Luis Abinader empieza con la justicia, sometiendo a los corruptos y quitándoles el dinero que se robaron. Quiero decir algo ahí, Edmundo, antes de cerrar, porque ese tema es trascendente. Y es que todos sabemos que crear, construir instituciones poderosas, sólidas, le conviene prácticamente a todos los dominicanos. Es a un grupito que no le conviene. Prácticamente a todos. Pero hay un grupito, como pasa en Haití, pasa en todos los países, es un desarrollado, un grupito que se beneficia del caos, de la anarquía, del desorden. Así es que concateno contigo y con la mayoría del pueblo dominicano que todos tenemos que velar, ojo a visor, para que se creen en el país y ojalá que sean en esta gestión instituciones fuertes que puedan consolidar la democracia y el crecimiento económico. 50 chinos. Vamos a una pausa. Estados Unidos pedirá una prueba negativa de la COVID-19 a todos los viajeros que lleguen en avión al país a partir del 26 de enero próximo. La medida de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades CDC amplía una similar anunciada el mes pasado para todos los pasajeros provenientes del Reino Unido. La Asociación de Hoteles y Turismo del Caribe, por sus siglas en inglés C-H-T-A, pidió al gobierno de Canabá que reconsidere la prueba de la pandemia, argumentando que presionarán los sistemas de salud pública caribeños. Desde el 7 de enero del 2021, Canabá exige que todos los residentes y viajeros que ingresen desde el Caribe proporcionen una prueba COVID-19 negativa. El índice de precios al consumidor en Estados Unidos subió en diciembre en 0,4%, situándose en 1,4% la inflación interanual, según informó la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo. La inflación interanual, que estaba en el 2,5% en enero del 2020, se derrumbó con el impacto de la pandemia de COVID-19 al 0,1% en mayo y aunque desde julio se ha mantenido por encima del 1%, sigue estando lejos de la cuota del 2% que la Reserva Federal considera saludable para la economía. La inflación subyacente que excluye los precios de alimentos y combustibles, que son los más volátiles, fue de 0,1% en diciembre y ha sumado un 1,6% en el año. El aumento en diciembre de los precios que pagan los consumidores refleja en gran medida un incremento del 8,4% en los costes de la gasolina. Los fabricantes de autos Ford y Toyota anunciaron que deberán reducir su ritmo de producción e incluso cerrar temporalmente algunas de las fábricas en Estados Unidos debido a la escasez mundial de microchips, piezas claves para el buen funcionamiento de los vehículos modernos y cuya demanda ha experimentado un explosivo aumento una vez desataba la pandemia del COVID-19. La fábrica de Ford en Long Beach, en Kentucky, donde se producen los Ford Escape y el Lincoln Cosaya, con un grupo de alrededor de 4,500 trabajadores, cerrará durante una semana. De hecho, la firma prevé que más adelante en el año, la factoría funcione por debajo de sus capacidades.